Bueno amigos, pues, que deciros, he subido para arriba, me he encontrado el pichón por aquí volando, vale, normal, unas veces de las que metemos la mano para cambiar el brócolis, para lo que sea, sacamos la mano y la puerta, pum, no cae para abajo, se queda un poco abierta, pues fácil que se nos capen los padres, algunos pichones, lo que haya en esa jaula, bueno, en este caso se había salido un pichón, veis, os voy a enseñar, este es el pichón, pero claro, bueno, para empezar de un principio, para que me entendáis, he grabado el vídeo en otro teléfono, y no se ha grabado bien el vídeo, no tenía este teléfono, lo he grabado, y no se ha grabado bien, como no se ha grabado bien, pues tengo que volver a repetirlo, y voy a explicar lo que he hecho, y cómo lo había hecho, y todo eso, vale, este es el pichón, cuando lo he cogido, pues bueno, digo, a ver de qué jaula es, pues la jaula que tenía la puerta abierta, pues ya está, estaban los tres pichones con el separador de rejillas, pues de los tres había salido solo uno, la sorpresa no es esa, la sorpresa es que al cogerlo y mirarlo, pues el pichón no llevaba ninguna anilla, ahora sí lleva anilla, ahora lo explicaré, no llevaba ninguna anilla, ni este, y he mirado a los otros dos y tampoco, tres pichones caen de esa pareja en los tres sin anillar, o sea, ¿qué pasa?, se me ha pasado a mí, se me ha pasado a mí, no creo que la hembra le quitara a los tres la anilla, no creo, porque yo cuando los anillo, la anilla ya no le sale, ya no le sale, la hembra no puede quitárselo, quítale la anilla, en todo caso los tiraría afuera, los pichones y yo, o sea, que estos tres pichones, con seguridad a mí se me pasó de anillarlos, está ahí en la jaula de abajo, ahí en un lado, pues se me pasó de anillarlos, algo muy normal, cuando uno tiene dos o tres parejas, o cuatro parejas, pues bueno, está más, pero cuando yo son más parejas, y ya os digo, y a veces crees que los han anillado, o se te ha pasado, y los tres, el caso que los tres, los tres sin anillar, y fijaros cómo están de grandes, mirad, este sí está anillado, pero ¿por qué está anillado?, la anilla que yo gasto, como sabéis, de tres con dos, he quitado algunas anillas que también me han mandado de Madrid, criadores que no crían pájaros, pero sí tienen número de criador y piden anillas, que esas son de tres milímetros, pero las que yo, mía, mía, con número de criador, son de tres con dos, tres con dos, lo más normal es el tres, ¿no? Yo las pongo tres con dos, porque algunos pájaros de sobre año, las anillas de tres, se les queda un poco, que luego a veces se les clavan la pata, y se me fastidia algunos pájaros, por eso decidí desanillarlos con anillas de tres con dos milímetros. Pues bueno, he podido, al final este he podido ponerlo, ¿eh?, lo podía anillar, no le ha hecho nada al pájaro, y ya está, este sí que lo he podido anillar. Este, como veis aquí, es un verde, un poco más pequeñete, y también lo he podido anillar, porque tiene la pata, esta es una hembrilla, la pata un poco más pequeña, ¿veis?, tiene la pata un poco más pequeña, y lo he podido anillar perfectamente. La anilla de tres con dos, aunque estén así de grandes, le entra bien. Luego, cuando he cogido este, que esto lo había grabado yo todo sobre la marcha, me había salido tan requete bien, anillando los pájaros, ya os digo, lo he grabado con el otro teléfono, y el otro teléfono no sé lo que le pasa, la traya que le pico yo a los teléfonos, que se está grabando el vídeo, la pantalla ves que se está grabando, y luego no se guarda, ni en la galería, ni en ningún sitio. Nada, me ha dado un coraje, porque ya me ha pasado más de una vez, y aún sigo grabando en el otro teléfono. Bueno, ahora tengo que repetir el vídeo, ya, pues no me va a salir igual, ni lo voy a poder explicar igual. Este, el tercero de los hermanos, tres cabía, los tres sin anillar. Vamos a ver si se pone esto en condiciones. Ahí. Pues igual, lo que pasa es que este, me he puesto a anillarlo, tiene la pata más gorda, lo que es el nudillo, lo tiene más gordo. Y viendo que le iba a hacer sangre al pájaro, he preferido dejarlo sin anillar. Pero después he pensado, bueno, pues le pongo una anilla de colores, como las que tengo por aquí. Les voy a enseñar, anilla de colores de plástico. Que esto sirve pues para, solamente como para identificar los pájaros, la anilla identificativa. La cortamos, la cortamos, la rajamos. Y con la capucha de bolígrafo, lo que pasa es que yo he cogido una anilla, ya está de plástico de la pajarería de 2022. Como veis es azul. Vamos a ver si se pone esto claro. ¿Veis? Es azul de 2022, que me da igual. Podía ir a la pajarería, traerme alguna de este año, rajarla y ponerla. Pero una anilla rajada no tiene valor ninguno. Ni de este año, ni del pasado, ni del que viene. Una anilla rajada no tiene valor ninguno, ¿no veis? No se nota la grieta tampoco. Porque la capucha que he cogido tampoco era la idónea, ¿sabéis? Corta la anilla. Esta es una anilla roja. He cortado la anilla, le he puesto la capucha. Lo suyo es una capucha de Vic. Voy a ir a forer de Vic de toda la vida. Que va con punta y va de mayor a menor. Y entonces luego cogemos, hacemos así. Que yo ya lo había grabado ya, poniéndole la anilla azul y todo. Pero ya os digo, que no se ha grabado. Hacemos así, lo ponemos aquí, ¿lo veis? Metemos la caña del pájaro en el hueco que queda de la capucha. ¿Lo veis? Así. Tiramos para afuera y ya está. La anilla se queda puesta en la pata del pájaro. Pero bueno, como os digo. Que le he puesto la anilla de... Una anilla corta del año 2022. Pero esto es como para... Anilla identificativa. Nada más que a la hora de apuntarlo, pues para tener un control. Pues no he dejado sin anilla. Como ya sabéis, algunos pájaros tengo sin anilla. De hecho tengo ahí un amarillo con moñas criando sin anilla. Que el año pasado... O se me pasaron a mí, o los padres le quito la anilla. Yo que sé. Yo que sé. Seguramente se me ha pasado un anillo. Igual que me ha pasado este año. Luego a veces, pues también a lo mejor tenemos... Este pajarico es un macho. A lo mejor tenemos una anidad que hay cuatro o cinco pájaros y alguno está más atrasado. ¿Y qué pasa? Anillamos a los que están más grandes y dices... Hostia, pues este pequeño lo voy a dejar y lo anillo mañana o pasado. Cuando estéis bien para anillarlo ya. Y después se te pasa. Después se te pasa. Y luego, cuando vas a apartar los pájaros a tomar enumeración... Te das cuenta que hay un pájaro, por ejemplo, que no lleva anillas. Y es que, pues se ha pasado ya anillado porque está más pequeño. Pues alguno también puede ser que a la madre les quite la anilla. Mirad, como podéis ver, en esa jaula... Los pichones ya habían saltado uno de ellos del nido. Que se había ido al otro nido y la hembra estaba poniendo. O al poner, no, no estoy seguro ahora. Entonces, se había metido en el nido y estaba cagándose dentro del nido nuevo. ¿Y yo qué he hecho? ¿Lo veis? Como todavía ahora se ha metido dentro del nido y los otros no han saltado. ¿Qué hago yo? Le pongo separado de rejilla, como veis. Y el nido lo pego justo, justo a la rejilla. Los padres, a través del otro lado, le van a dar. Aún estando ellos en el nido, ¿lo veis? Lo que sí que tenemos que poner es el nido pegado a la rejilla. A ver cómo es donde comer esto. He sacado de la rejilla. Ponemos el nido pegado a la rejilla. Y los padres se encargan de sacarlos adelante. Cuando se tiren del nido, pues ya quitamos el nido. Porque si lo dejamos con los padres, se van al nido nuevo. No lo cagan. Yo no sé, lo mismo de siempre. Molestan a la hembra, cagan los huevos, cagan en el nido. Eso no, no. Así no. La cosa tiene que ir... Por su pie. Y curiosa. No es que nadie nos deja nada a la hembra. Pueden romper los huevos. Nos cagan los huevos. ¡Bum! No, no, no. Yo nada más que veo que saltan del nido, cojo ya... Separado de rejilla, los dejo al otro lado. Y como es en este caso, que ya digo, había saltado uno y el otro aún estaba en el nido. Digo, sí. Separado de rejilla y los pajaricos... Pegado a la rejilla. Y sin problema, lo van a criar perfectamente. Mira el macho, que es que viene, le da cinco pichones que tiene. Ahí está. Cinco pichonacos. Miradlo, miradlo. Ahora mismo le estaba dando a través de la rejilla, ¿lo veis? Ahora mismo le estaba dando. Lo que pasa es que me había con el teléfono grabando por otro sitio. Buenas voces se oyen por ahí. ¿No veis? Mirad que esto nos lo he enseñado. Esto es un poco de Nivea. Que he cogido para poder anillar los dos pichones. Un poco de Nivea. Un poco de Nivea. Un poco de aceite. Vaselina. Todo eso sirve para la hora de suavizar un poco la pata. Para que entre mejor la anilla. Ya veis, he podido anillar dos. Y el tercero es que habéis visto con la anilla de plástico azul. Ya digo, nada. Si lo esfuerzo, lo anillo. Si lo hubiera soñado un poquito la pata. Y yo para hacerle daño a los animales, soñarle la patica. Que no le pasa nada. Porque eso se... Unos días que a lo mejor va a estar un poquito con la patica un poco delicado. Pero se le va a curar. Pero que no. Que para... Si se puede, se puede. Y si no se puede, no pasa nada más que un pájaro dos o tres se quede en la anilla. Y he cogido, le he resistido y le he puesto la anilla de plástico. Igual que le podría haber... Esa azul. Le podría haber puesto una de estas de colores. De cualquier color. ¿Qué pasa? Que en estos casos ese pichón es un macho. Yo sé que es un macho. Basta que no lo tengamos anillado para que luego se haga un buen pájaro cantando. Pero bueno. Que ni tiene más valor, ni tiene menos valor. Porque esté anillado o no esté anillado. En caso de concurso, pues claro que tiene su valor. Porque no podría llevarlo al concurso. Pero ni tiene más valor, ni tiene menos valor. La gente se fija que el pájaro que vaya anillado. Que esté anillado del año. Yo un pájaro aquí en mi casa. Si me gusta. Yo a Isabela. Pájaro que lleva 19. Tres años criando. Ahí en la izquierda lo tenéis. La pantalla. Tres años criando. Y tiene una voz. Un cascabal de esos que tira para atrás. Tres años lleva criándose pájaro. Lo tengo que sacar pichones. Ahí está. Igual que muchos. Que la gente se fija. Yo un pájaro aquí en mi casa. Si me se pasa sin anillar. Me da igual. Si me gusta el pájaro se queda aquí conmigo. Me gusta. Todos los que me gustan no puedo quedármelo con ellos. Lógicamente. Incluso alguno de los que tengo ahora jaula de concurso para que cante. Voy a quitar alguno. Todos no me los puedo quitar. Quedar. Eso está claro. Pero que quiero deciros. Que si el pájaro a mí me gusta. Yo me lo puedo quedar perfectamente. De hecho tengo ahí un amarillo con moña. Está criando la segunda postura de pichones. Ahí está. No lleva anilla. Pues bueno. No pasa nada. Yo sé que el pájaro nació aquí. ¿De dónde viene el pájaro? Pues se queda aquí conmigo si quiero dejarlo. Si no pues nada. Y hembras pues también tengo por ahí alguna sin anillar. La gente está. Que tiene que ser pájaro del año. Anilla nueva. No Juan. Yo pájaro del año pasado no quiero. No quiero decir del año pasado. De 2021. De 2020. A veces se me va la cabeza con las anillas. Ya que tanto va a ser tanta anilla. Que ya no es que diga. Estamos en el 22. Que diga. No Juan. Yo quiero pájaro con anillas de 2021. El año pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que un pájaro con anillas de 2020. Un pájaro del año pasado. Anilla de 2021. Ahora mismo tiene un año el pájaro. Ahora mismo tiene un año. Pájaro de 2020. Yo tengo pájaros ahí criando. Machos. De 2016. Mentira. La anilla azul. La verde creo que era 2020. La negra 2019. La roja 2018. Y la azul 2017. Sería 2017. Claro. 2017. Sí, la 16 era así color naranja. Era la que tenía yo del matacán. Vale. Pues azul. 2017. Sí, azul. Azul. Luego iba roja. Luego. Luego. Negra. Y luego verde que era 2020. Y la color. Esta. Violeta que era la de 2021. Con la granate. Bueno. Que sí. Que eso de ese pájaro es. Lo estoy viendo ahora mismo. Está cantando. De 2017. 18. 19, 20, 21. El cuarto año que está criando ese pájaro. Tiene una voz espectacular. Lleva cuatro años criando el pájaro. ¿Y qué? Cría perfectamente. ¿Y hembras? Tengo hembras criando con anillas negras. Que son de 2019. Tengo hembras criando con anillas rojas. Más que es 2018. Y tengo algunas hembras criando con anillas azul. De 2017. ¿Y qué? Cuarto año criando. Aquí está. Y tengo hembras viejas. Tres, cuatro años. Y ahí están. Y no voy a criar con ellas. Y no las voy a quitar. Ahí se quedan. Luego. Que aparte luego le manda a cualquiera a una hembra. Que ya tiene varios años. Y claro. Con razón se la ha quitado. Carro. Con razón no sé qué. Con razón no sé cuánto. O sea que aunque no críe. Pues ahí se van a quedar. Lo que no hace una hembra vieja. No lo puede hacer también una joven. Mirad cómo le dan ahora a los pizones. A través de la rejilla. Como yo decía. ¿Veis? Ahí está. A ver si pudiera acercarlo más. Esa es la hembra. Vamos a ver. Que ahí hay un poco de oscuridad. Hace sombra. Y por eso se ve más oscuro. Le di un poco de guapo. Quiero decir. Que lo que nos hace una hembra. De sobre años. Por lo que igualmente. Hay hembras nuevas. Que no nos van a valer para criar. Algunas se meten en el nido. Y no ponen. Otras ponen huevos pequeños. Otras ponen huevos sin cáscara. Hay de todo. Una hembra vieja. Le puede pasar lo mismo. Pero. También. Me preguntaban por eso. Por los comentarios. Juan. Tengo una hembra con cinco años. ¿Tú crees que va a dar para criar? Pues. Con cinco años. No recuerdo haber tenido ninguna. Criando con cuatro. Si tengo criando este año. Lo digo. De la niña. Su 2017. Si tiene alguna. Pues no lo recuerdo. Puede ser. Con cuatro años. Pueden criar perfectamente. Todo depende también. Como tengamos los pájaros. En las épocas de cría que le hemos tenido anteriores. En las temporadas de cría anteriores. Lo que hayamos abusado de esos pájaros. Pues lógicamente. Si tenemos una hembra. Le hacemos un montón de posturas. Es que está más puesto. Y no me ha pisado. La siguiente postura. Me sacó. Pichó. La siguiente postura. Pues. Pusen un cubo. La siguiente postura. Bueno. Seguí. Y venga. Le hacemos. Cuatro o cinco posturas a los pájaros. O más. Le sacamos huevos ahí. Como son gallinas ponedoras. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el año siguiente. Pues podemos tener problemas. Pero ya os digo. Según como. Como. Como cada uno tenga los pájaros. Pues esas hembras. Pues nos pueden aguantar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. O seis años. No cabe duda. Que cada hembra. Que la hembra. A cada año que pase. Pues sufren un desgaste. Sufren un desgaste. De carcio. Sufren un desgaste. Y. 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 Criar perfectamente. Tres. Cuatro años. Incluso cinco años. Es que. Como cada pájaro. Es diferente. Cada pájaro diferente. Tampoco podemos hacernos cuenta de. A ver. Fijaros que los pajarillos. Estaban en el nido. Ahí. Estaban encima. Mira. Ves como se levantan ya. Si se salen del nido. Y se meten. Por eso se han venido ya al otro nido. Por eso he dicho yo. Se ha parado de rejilla. Ahí. Arrastado. Van allá. Me cagan en el nido. Me cagan los huevos. Se meten dentro. No dejan a la hembra meterse. No. No. No se le puede consentir. Bueno amigos. Pues nada. Que. Eso que decía. Que me he encontrado tres pichones sin anillar. Eso es fácil que pase. Podría haber anillado el tercero. Ese tenía la patica más gorda. Pues sí. Pero ya. He visto que. Que le quería. Hacer daño en la pata. Y he preferido ir fuera. Una de plástico. Me da igual. Si luego sale bueno cantando. Como si sale malo. Me da igual. No me importa. Ya digo que tengo algunos aquí sin anilla. Criando. O cantando. Y aquí se quedan conmigo. No pasa nada. Yo sé los pájaros donde vienen. Los pájaros como son. Y no me importa. La gente se fija. Un pájaro sin anilla. Hombre. Un pájaro sin anilla. Es más económico. Un pájaro sin anilla. No sé qué. Un pájaro sin anilla. Un pájaro sin anilla. Con un pájaro con anilla. Es el mismo pájaro. Hombre. Hay que saber de dónde vienen los pájaros. Un pájaro de sobre año. Y un pájaro nuevo del año. Tú luego notas que el pájaro. En la pata se nota. Que la pata es. Más fina. Más lisa. No es escamosa. Aunque un pájaro vaya sin anilla. Se nota. Por la pata más o menos. Puedes saber. Si el pájaro tiene un año. Dos. Tres. Puedes saber más o menos por la pata. Pero bueno. La gente. No. Los quiero del año pasado. No. Del año anterior. No. No sé qué. No sé cuánto. Bueno. Es como casos que me pasan. Que. Tenía que enviar a una pareja. Mañana voy a enviar a una pareja. Y hay otro muchacho que guía a otra pareja. Y. Digo. Bueno. Pues mira. Te voy a echar más chupillo amarillo con moña. Hostia Juan. Es que con moña. Con moña no. No. Vale. Grabo un vídeo del pájaro. Le mando el vídeo. Ah. Pues sí. Mándamelo. Mándamelo. Sí. Yo sabía que cuando hubiese el vídeo le iba a gustar el pájaro. Sí. Sí. Pues mándamelo. Venga. Mándamelo. Digo. Para no te lo mando. Hostia. Qué cachondo que eres. Que no sé qué. Me lo mando. Digo. Hombre. Me está diciendo que con moña no. Que no lo ves. Que no te hace gracia. Ahora te mando el vídeo. Ahora sí te hace gracia. Ahora no te mando yo el pájaro. Fíjate cómo soy. ¿No? Por esa ley. Parece que los que le he engañado. Que no sé qué. O un pájaro. Los que tengo yo aquí cantando. Las jaulas de concurso. Vale. Pues mira. Te puedo hacer ese pájaro. Y después. De todo le digo. Venga. Mira. Si quieres te lo mando. Venga. Y la hembra. Digo. Seguramente sea. Tengo varias hembras. Isabel ahí. Del oro molido. Que no la he hecho al criar. Y las tengo de reserva. Pues bueno. Algunas habrán puesto algún huevo de celo en la jaula. Porque están en jaula de metro con las otras hembras. Habrán puesto de celo. Claro. Habrán puesto algunas por ahí en la rejilla. En la bandeja. Si no. Para donde encontrarme huevo. Esas hembras pueden paler perfectamente para que ya. Porque hayan puesto algún huevo de celo. La hembra será Isabel. Ah. Vale. Pues mañana me manda la foto de la Isabel. Que la vea. Y el macho ya me lo pienso. Ya te digo. Pero así. Primero que no. Después que sí. Ahora que me lo pienso. Y que luego que te mande la foto de la Isabel. La digo. Mira que te digo. Tú no tienes ganas de pájaro. Se ha acabado. No te mando nada. Y se ha acabado. No mando nada. A mí no me gusta que me mareen. A mí el mareo. Mirad. Mirad los pajarillos. Han salido todos del nido ya. Bueno. Ha salido uno. Se ha tirado abajo. Está picoteando abajo. El otro está en el borde del nido. Y hay dos más adentro. Ya por lo que os digo. Le pegamos el nido a la rejilla. Y ellos lo van a comer. Ellos. También se tiran abajo al suelo. Y en el nido ya van a aguantar poco. Incluso tan grandes. Ya. Yo podría coger. Echarlo fuera del nido. Y quitar el nido. Lo puedo hacer perfectamente. Pero bueno. Ahí no le pasa nada. Porque estén algún día más ahí. Con lo que digo. Que a mí no me gusta que me mareen la gente. Los pájaros son un capricho. Y el que quiera pájaro. Pues es un capricho. Pájaro no es un artículo de primera necesidad. ¿Entendéis? Los pájaros son caprichos. Y el que quiera capricho. Pues igual que me cuesta a mí. Que yo sé cuando tengo pájaros. Lo que a mí me cuesta a los pájaros. Y el sacrificio que hay. Y el gasto que tienen de criarlos. Como están hoy las cosas. Y el trabajo que le mete uno todos los días. ¿Eh? Los tácticos no limpiando mierda. Eso no lo ve nadie.